La Galería Tate de Londres presenta una retrospectiva del artista David Hockney, que incluye los icónicos cuadros de las albercas de Los Ángeles, retratos de amigos famosos y su primer autorretrato. Hockney, quien cumple 80 años en julio, ha tenido una prolífica carrera que incluye pintura, fotografía, dibujo y video. El artista de los lentes redondos y pelo teñido se inspiró en la vida bohemia londinense de los años 60, que le permitió desarrollar un estilo propio. Hockney se mudó a Los Ángeles, California, en 1964, donde creó sus famosos cuadros de albercas a Bigger Splash y Peter saliendo de la piscina de Nick. En los años 60, retrató a amigos y artistas conocidos como la célebre pareja californiana de Christopher Isherwood y su joven amante, considerado uno de sus retratos más emblemáticos. El curador de la muestra, Chris Stephens, explicó que se puede ver la consistencia de Hockney a lo largo de su carrera y su visión del mundo. Las doce salas muestran la obra del artista que logró crear un tipo de arte atrevido y poco convencional. Las pinturas de California destacan por los colores brillantes del cielo azul, las palmeras y los espacios abiertos, mientras que las de Inglaterra se caracterizan por los paisajes de las colinas de George Shire y los bosques frondosos. Piscinas, erotismo homosexual, retratos, cuadros de gran escala y su primer autorretrato son parte de la muestra del excéntrico artista. La retrospectiva abarca las distintas fases de Hockney, quien es considerado uno de los británicos más influyentes del siglo XX. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.